La muestra Finders Keepers fue inaugurada en la galería Wills Art Warehouse con obras de 5 artistas temáticos alrededor de materiales reciclados y pretende mostrar opciones para el arte reciclado y animar a la gente a reciclar. La exposición cuenta con más de 60 obras temáticas, incluyendo pequeños juguetes de plástico, revistas, cajas de embalaje y materiales sobrantes. La exposición tiene una amplia gama de trabajos como pintura, collage, escultura, impresión e instalación. Utilicé Finders Keepers porque es una frase inglesa que dice Finders Keepers, Losers, Weepers, que básicamente significa que si encuentras algo en el piso es tuyo y quien lo ha perdido es quien lo va a lamentar. Así que por eso la llamé Finders Keepers, porque creo que tiene que ver con el tema del reciclaje de la exposición, que nuestros artistas usan algo que encontraron y lo convierten en algo hermoso. La obra El Rey de las Bestias de la artista Jane Perkins atrajo mucha atención del público. Este collage mide 87 centímetros de largo y está hecho de miles de piezas cuidadosamente pegadas para formar la imagen de un león. Los objetos pequeños al azar incluyen juguetes de plástico, cáscaras, granos y botones. La muestra incluye trabajos de Matt Kemp, Hugh Holton, Jane Perkins, Jane Wilson, Maria Rivens, Karen Jones y Luis O'Hara. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.